Bogotá capturó a seis personas gracias al plan Navidad, según lo que manifiestan las autoridades, pues estos sujetos estaban siendo buscados por diferentes delitos, entre los cuales se encuentran tráfico y fabricación de estupefacientes, también homicidio y hurto calificado. Estas personas se les encontró varias armas de fuego y también droga que ya tenían listas para ser comercializadas en diferentes sectores de Bogotá. Finalmente las autoridades lograron detenerlas. Precisamente estuvimos hablando con la Policía Metropolitana de Bogotá y esto nos cuenta. En el marco del plan Navidad, la Policía Metropolitana de Bogotá, en los diferentes operativos que se adelantaron en el área, se lograron la captura de seis personas por el delito de fabricación, tráfico o porte de armas de fuego, al igual que se hicieron la incautación de seis armas de fuego. En diferentes delitos, como homicidio, lesiones personales y hurto. Estamos trabajando en los diferentes operativos en el área metropolitana con el fin de contrarrestar cualquier tipo de delito. Con estas incautaciones lo que buscamos es reducir e impactar el delito. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!